Para qué fueron los días, para qué fueron los años Nos hicimos tanto daño que dejamos de mirarnos Nos perdimos en batallas, nos perdimos en palabras Olvidamos por momentos lo que nos llevó tan lejos Nunca quise lastimarte, ni dejarte en el olvido Solo trato de encontrarte, y me encuentro tan vacío, tan solo Cómo duele saber que ya no estás, cómo duele saber que nunca volverás Nos duele tanto, que estoy perdiendo la razón Todo el tiempo que perdimos, todo lo que nos quisimos Terminamos por tratarnos, como dos desconocidos Nos fuimos abriendo heridas, con engaños y mentiras Nos guardamos sentimientos, que acabaron con el tiempo Y sin nada para darte, nada más que mis latidos Solo trato de encontrarte, y me encuentro tan vacío, tan solo Cómo duele saber que ya no estás, cómo duele saber que nunca volverás Nos duele tanto, que se abren las heridas Parece que todo termina, no encuentro la salida Te busco en todas partes, se me va, se me va la vida Estoy perdiendo la razón, la razón